La toque Pablo, hasta tu tiempo Y para todas las 10 rocas, hasta Jumita la Bella Y se escucha esto Hasta Isaparapa, México Para el gran amor de mi vida Escucha lo que es tu señor de este amor Y con mucho, mucho Amor Para el gran amor de mi vida Y se da tus sueños Y se soñan de las malas Y de... De bien Que juan Y de bueno Tenemos vista y lleva Es el retrativo ¡Eva el entreno! Para todos losáticos de Cuy Un retrativo Esa es la presencia de los monedos de Dios Sonido carácter, el perro del amor Y el perro del amor Y el perro del amor ¡Aca! ¡Acelele! Y eso es para ti Es más de lunes Hasta esta palabra me dice Con mucho amor Y para todos los monedos Allá en Zabalapa y Tosa Y para todos los monedos de roca Se ponen de la ley Como decía teniente en mis corazones Escúchalo marido Con mucho sentimiento Y mucho amor Que yo soy Y siempre seré Yo soy mi amor Ay, pero qué sentimiento Escúchalo, mamá 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 ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!